La cantante Karol G ha sido objeto de críticas por su regreso al gimnasio y a la dieta, pero más bien por cómo habló de su vida fit y mencionar que quiere un cuerpo de verano. En su cuenta de TikTok, la bichota mayor mencionó que deseaba comer un postre, pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver, ni nos lo van a mostrar, lo vamos a tener y lo van a aplaudir, dijo. Ante esto, las redes sociales señalan de críticas porque aseguran que un cuerpo de verano no tiene por qué ser delgado, tan solo eres tú libre bronceándote y disfrutando de la playa. Incluso neutrólogos replicaron el video asegurando que se debe parar con la promoción a dietas, cuerpos delgados y restricciones en las comidas. Lo ideal es ver por cuerpos sanos, sean como sean. Karol G no se quedó callada y en su cuenta de Instagram compartió una foto en el gimnasio, donde mencionó que lo hacía por ella y no por el sistema o estándares de belleza. Luego por mi compromiso, mi disciplina, mi amor propio, por cómo quiero verme, se lee.